No te preocupes, no te preocupes. Escúchanos este y todos los viernes a partir de las 20 horas, 8 de la noche hora centro de la Ciudad de México y 21 horas, 9 de la noche hora centro de la Ciudad de Chile. Ya lo sabes, la música mezclada está en reconexión, uniendo generaciones de sonidos. ¡Gracias!